¡Escopeto, joder! ¡Pablo! La veo, la veo. Me voy a cambiar de canal, arriba. Vale, aquí el motien para H50. Adelante, Alpha 100. Nos dirigimos al aviso de atraco. Recibido, H50 llegando. Enco. Dime. Hay un coche super bugueado. Bueno, pues ahora luego me lo dices. Sí. Antes se iba bien, ¿eh? Pero no sé por qué no. Ahora... Es de tanque, tanque. Vale, aquí el motien para Bravo 100. Adelante, Alpha 100. ¿Han revisado las inmediaciones? Afirmativo. Hay dos sujetos dentro del banco y no hay vehículos. Reviso la azotea, reviso la azotea. H50 está dando vueltas a ver si encuentra algo por arriba. Cójanse la calle de atrás y revisen la calle de atrás y el garaje. Afirmativo. Aquí Bravo 100. Tiene una moto metido dentro. Tiene una moto metido dentro. Tiene una moto metido dentro. Ay, ay, ay. Aquí Alpha 100. Un coche se está parando. Vale, deténganlo. Deténganlo a ese. Vale, nada, nada, nada. Continúe. Qué va, qué va. Si vuelve a pasar, le disparan. A matar. Recibido. Está pasando, está pasando otra vez. Disparo, eh. Dispara, dispara. Poner unos pinchos en la calle. Poner unos pinchos en la calle, por favor. 10-4, jefe. Procedo a poner pinchos. Águila 1 va en caza del vehículo. Te apoyo, Pablo. Está aquí en el callejón. Se ha metido por el callejón. No sé dónde está. Vale, estoy en la otra salida del callejón. Estoy a tu izquierda. Desajado. Quiero ir por la derecha. No lo veo por aquí tampoco, eh. Aquí hay un 4-50. Tiene visual del morado. Negativo. Lo he perdido. Lo he perdido. He salido tras de él, pero no lo he visto. Recibido. No sé lo que hizo salido del server. Voy a revisar el coche. Parte de atrás, azoteas del banco, despejada. Hemos disparado, se ha salido del server. Vale, pues adiós, muy buenas. Aquí Bravo C para Alfa C. Por favor, proceda a retirar los pinchos. Retiramos los pinchos, Alfa C. ¿Han llegado ustedes a un acuerdo? Lucio, el sucio es el que se ha salido. Y es el del propietario del coche, vaya. Águila 1 para el resto de unidades. ¿Alguien ha controlado el garaje de atrás del banco? Yo limpié la zona jefe y ahora mismo estoy en la azotea mirando por esa dirección. Vale, pues baja abajo y hay una puerta de garaje. Mira a ver si hay alguien abajo. Afirmativo. Disparen, disparen. Disparos. En la plaza, en la plaza. Dos individuos. No, uno. No. No, perdón, perdón. Es alguien que sale corriendo. Vale, ¿quién es...? ¿Tenemos localizado al que ha disparado? Negativo, voy yo para la plaza. Eh, ¿tienen rehenes? No. Un 40%. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Un 60%. ¿Cuánto? Un 60%. Sube, sube. No, 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 no. Sube, sube. No, no. No, no, no. Sube, sube. En el barrio. ¿Cuántos son? Son dos sujetos Dentro del banco H50 Disculpe, Aguila, Auro Vale, dos sujetos sin rehenes Afirmativo, no tienen rehenes Pues eso Hay que apretarles Un 60 Solicitan un 50 como mínimo Ya, pero no tienen rehenes No están en disposición de negociar demasiado 55 Para el departamento 50% Cintos quitados Y tres agumbas Claro, claro ¿Y qué más quieren? Y un café, dile también Pregúntale si quieren a una tía que se la chupe ahí en el banco Antes de irse Para ellos no, pero para mí después se agradece ¿Tenemos algún vehículo detectado? No Una moto se ha parado aquí Sí, sigue, sigue para adelante Oye, el de la moto va muy lento, eh Creo que se está quedando sin gasolina Y se quiere alejar Así que de momento le tengo vigilador Son dos personas Son dos personas No tienen rehenes Somos mayoría No podemos negociar tan bajo 60% Y le dices que están rodeados Que hay un montón de policías No tienen nada que darnos a cambio ¿Por qué tendríamos que negociar? No hay falta de problemas De que No, a la salida de puertas Desde que tocan la puerta, ¿no? Olvídense de tocar la puerta Desde que tocan el vehículo El vehículo Desde que tocan el vehículo Que al final lo cambiaremos Otra vez por las inmediaciones El demorado Vale Le hemos cogido la matrícula A este vehículo Pero ese vehículo no es, ¿no? Ese es una persona Que parece mecánico Le he dicho que se dé la vuelta Y se está dando la vuelta Recibido Le tengo la matrícula Por si acaso Afinativo Aquí Alfa 100 Hay un Ferrari aparcado Mal aparcado Hacia el norte de la plaza En la esquina del garaje central Rompo Voy a ver yo Me voy a ver A ver, está Está Águila 1 Aquí Águila 1 Hablando 50% Desde que tocan la moto Pero vamos a ver Señor negociador ¿Tiene usted Las armas Suficientes Como para apretarle A estos señores? Son dos Nosotros somos seis No tienen rehenes ¿Por qué tenemos que negociar Un 50%? ¿Cuánto tiene Voluntario? A ver Por lo menos 60% De ahí para arriba Salto Pico Qu Hospicio Y encima es que quieren Quieren todo y quieren Quieren unos pinchos No, tres segundos Encima pidiendo, no tienen rehenes Que por no disparos Aceptan el 60% Aparte de lo mencionado El coche morado está ahí parado El coche morado está ahí parado Por no disparos ¿Qué significa no disparos? Siento que se referirá al código, Robert A ver, pero si les damos caza Y no se paran Tendremos que pincharles una rueda, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí Tienes cuatro Entonces aclárenlo con ellos No se lo entiende bien Poder repetir 56% 56% Dile que no lo hemos pensado mejor 65% Dice uno que rompe negociaciones Rompe negociaciones Águila uno Recibido No rompáis los vehículos No rompáis los vehículos Demorado está esperando Para que terminemos el atraco No sé qué coño hacéis Pero está esperando Vosotros centraros en el atraco Proceden a juego de cobertura Proceden a juego de cobertura Hay uno pegado en la esquina derecha Se mueve Sigue en la esquina derecha Echadle una granada de humo dentro A ver si podéis No es humo Es gas Sigue a la derecha Se pega la puerta Vale, se ha ido de la esquina Ahora cuando se esté acabando el humo Echar unas bengalas dentro Para que no vean E intentar coger la parte exterior del banco La recepción Cuidado porque Se pueden estar en la esquina esperando Muy buena esa Muy buena esa Si echáis mucho humo No os vais a ver Nada Procedemos a entrar Adelante Nos matáis entre vosotros Pero la voz tiene entrando Abatido uno Abatido Abatido el otro Y al fondo que se ha puesto en medio también ¿Por qué coño se pone en medio? Vale, vale No discutéis ahora Pero si estamos todos juntos Confirmamos Dos abatidos Aquí Bravo, tío Dos abatidos Nada más Recibido Y el compañero También está abatido Recibido Esperen los servicios sanitarios Que están de camino Les estoy viendo por aquí Les saco para afuera ¿Verdad? ¿Es feo? ¿Los dejo dentro? No Déjenlos dentro Que entre la ambulancia Que eso de sacarlos fuera Se queda muy feo Si puede entrar el médico Que los reanime el médico dentro Empiecen a hacer una reanimación cardopulmonar Hasta que Hasta que el médico pueda atenderlos 10-4 Les recuerdo que pueden abrir fuego ¿Quién puede abrir fuego? Están pasando por un robo Podemos abrir fuego Para detenerlos Vamos a ver ¿Quién es este? Vale Díganles a esas personas Que se alejen de la zona Ahora mismo ¿Sí? No 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 pasa nada, mientras está ahí, no está haciendo nada, no hay nada, si entra en el roll es un anti-roll, eso no puede ser, ya se encarga la administración, otro seguirá lo vuestro, que muy bien hecho, ¿eh? Has visto como ni 50 ni 60, ni 50 ni 60, son dos tíos, no tienen rehenes, ¿qué esperaban? Que nos lleváramos un 20 y más para ellos, pero bueno, ¿esto qué es? Esto parece la feria de los perritos pilotos, ¿para qué estamos nosotros aquí, señores? Muy buen trabajo, lo tenemos grabado, ¿eh? Negativo, los vehículos no se requisan, nosotros no somos magos, somos policías, lo que requisar el vehículo es hacerlo desaparecer como si fuéramos David Copperfield, intentamos que no. Si quiere, coja la moto, la deja en el callejón para que no moleste, en la puerta del banco y ya está, que vengan a recogerlo quien quiera. Gracias. 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 A ver, Águila. ¿Me recibe? Me recibe? Alfa 100. Adelante. Ah, ha habido un problema con un esposado, se le ha esposado en la pared y se ha debido de caer en el vacío, no sabemos dónde está. Bueno intenten Ahora se Bueno pues esas cosas Pasan, intenten hacerlo Bueno, que le vamos a hacer A ver, esas cosas pueden pasar Que vuelva si puede y si no pues Que viene a ver Donde está Vale, Águila 1 se retira y voy a ver si puede hacer algo Afirmativo Vale, aquí Alfa 100 para Águila 1 Vale, a ver Alguna unidad, el detenido está En el parking de atrás, es posado, esperando 10, 4, Águila 1 Procedo a arrestarlo Y llevar a procesarlo Vale, aquí Alfa 100 Nos dirigimos con el detenido a comisaría Para procesarlo en la sala de procesamientos 10, 4 Alfa 100 El MS nos está diciendo Que el atracador está con él Que el atracador está con él Que el atracador está con él